La tarde de este jueves 15 de febrero se llevó a cabo con gran éxito por las principales calles del municipio de Mixquiawala de Juárez, el tradicional carnaval del adulto mayor, en el cual participaron todos los núcleos gerontológicos de Mixquiawala, así como de municipios invitados, entre los que destacaron Tepeji del Río, Simapán, Chilcuautla, Atotonilco, Mineral del Chico, Tasquillo, Nopala, entre otros. Con mucha alegría y entusiasmo, los diferentes contingentes contagiaron a las y los asistentes viviendo la gran fiesta carnavalesca, al ritmo de la música con la que presentaron coloridas y emotivas participaciones a los integrantes de la Mesa de Honor, la cual estuvo conformada por el alcalde Jonathan Álvarez Cruz, Sandra Vargas, titular del sistema municipal DIF, Michelle I, reina del carnaval Mixquiawala 2024, así como sus princesas Dulce y Margarita. Asimismo, se hicieron presentes integrantes del ayuntamiento, directores de área e invitados especiales, quienes calificaron a los mejores contingentes, los cuales sí llevaron una premiación económica y sus reconocimientos por su valiosa y destacada participación. Con el tradicional carnaval del adulto mayor, se cerró con broche de oro la etapa de desfiles, los cuales estuvieron llenos de fiesta, música, color, alegría y creatividad, por lo que el alcalde Jonathan Álvarez Cruz externó un reconocimiento y felicitación a todos quienes formaron parte de esta edición 2024 del carnaval de Mixquiawala, el cual es uno de los más grandes e importantes en el estado. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!